Música Al final a la madrugada, al cuento le dije adiós, mi alma se acopopó Al darle la despedida, en él quedó mi vida Y todas mis esperanzas, mi montado y mi amada, y nunca lo sé Voy a estar a la padecer, a flotar al mundo central Por culpa de un decenario que me dio aquella mujer Ella siempre fue mi amor y mi esperanza en esa vida La flor del alma mía que ha perdido su futuro Mi corazón de grosada, hoy le da la despedida Por culpa de esta herida, al cuento le dije adiós Con mi tradición de varón, y de caliente, una dimensión Agregado de esperanza, mi amor y mi esperanza en esa vida Hoy salvo a padecer, a flotar al mundo central Por culpa de un decenario que me dio aquella mujer Ella siempre fue mi amor y mi esperanza en esa vida La flor del alma mía que ha perdido su futuro La flor del alma mía que ha perdido su futuro La flor del alma mía que ha perdido su futuro La flor del alma mía que ha perdido su futuro La flor del alma mía que ha perdido su futuro La flor del alma mía que ha perdido su futuro La flor del alma mía que ha perdido su futuro La flor del alma mía que ha perdido su futuro La flor del alma mía que ha perdido su futuro La flor del alma mía que ha perdido su futuro ¡Adiós! 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 ¡Adiós!